Restaurantes, florerías, tiendas de regalos, todos resintieron los estragos de esta contingencia este 10 de mayo. Para llevar, ¿qué le puedo decir? 1% si acaso, pero la verdad no. Y el 10 de mayo para nosotros, a nivel restaurantero, yo creo que todos, es uno de los días mejores del año. Nos quedamos con el 50%, el 50% menos que en otros años, mucho menos. Pues ahora sí que nos conformamos con lo que hubo, la verdad, con lo que nos tocó, con lo que vendimos, no hay de otro. Fue un poco menos porque los pantones estuvieron cerrados y entonces la flor blanca ya no se vendió. No, pues como un 40% metí de flor blanca. De acuerdo a la Asociación Poblana de Restaurantes, la proyección de sus ventas para este día fue de un 30% en el sector restaurantero, en la modalidad servicio para llevar. Sin embargo, son los trabajadores poblanos quienes comprenden la situación y se mantienen firmes sin bajar la guardia. Definitivamente tenemos que seguir adelante porque tenemos nuestra gente que yo creo que todos tienen que comer, sus familias tienen que comer. Pues la intención es seguir adelante. En cuanto a florerías, refieren que las rosas fueron lo más solicitado en esta fecha especial. Sin embargo, aseguran tuvieron que reducir su producción hasta en un 40%. Estuvo más o menos económico, acá se utiliza mucho la oferta y la demanda, entre más pidan, más sube de precio. Pero pues estuvo regular, sí porque siempre a veces está en 120 la docena, ahorita estuvo en 80. Lo mismo en la venta de productos como bolsas, carteras y ropa. En sí se venden un poquito más las bolsas o algunos obsequios que tenemos ahí, como para la casa, pues también se las llevó. Pues ya se apartaban, pero pues ahorita no, no hubo muchos apartados. Le digo, bajaron mucho las ventas y pues esperábamos otra cosa. No obstante, estos hombres y mujeres no pierden la esperanza de que todo mejore, por lo que tienen claro que la mejor solución para salir adelante es seguir trabajando. Para que se pueda mover la economía, porque si no así cada vez, como ahorita pasa el 10 de mayo y baja mucho el trabajo, y pues automáticamente no hay dinero. En un granito, de 8 a 8 casi trabajamos. Nos mantenemos, se puede decir, en la misma estrategia, tratando de dar más barato, más precio a la gente que en verdad viene, lo necesita, y seguir adelante, seguir adelante y vamos a salir de esto. Con imágenes de Alejandro Orella, Daniela Casco, Azteca Noticias.